Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso, de vuelta aquí con Battlefield Gothic. La última vez que me vieron, estaba... iba a eliminar unos orcos, pero primero decidí darle algunos favores a nuestras naves, y bueno, desde la última misión conseguí una nueva nave. Ahorita se las muestro. Es esta, el puño de Kordarlupo. Lupo. Kordarlupo, así se pronuncia. Dedicada a uno de nuestros nuevos suscriptores del canal. Espero le guste su nave. Y bueno, es hora de probarla en batalla durante la siguiente misión. Vamos a ver qué tal. Inquisitor, con todo respeto, es Exterminator la única solución. Admirals Spire. 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 enteros, a menos que puedas devolverlos bajo la protección del emperador, cada turno aumenta la probabilidad de que el exterminato apunte a un mundo enemigo, si un mundo está fijado como objetivo parecerá una misión, si fracasa solo ignoras el destruir el planeta, los planetas destruidos te darán penalización sin posibilidad de cancelarlos, ok, así que básicamente aquí me dicen planetas reclamados por la Inquisición para hacerse contra el enemigo de la humanidad aquí está, si, este planeta está marcado para exterminatos, si no lo defiendo van a destruir todo el planeta, quizás ustedes piensen que destruir un planeta entero sea demasiado agresivo, pero en este universo oscuro y frío es la única manera de evitar que la herejía se propague tenemos amenazas de todo tipo, ok, vamos a defender esto primero evitar que destruyan todo un planeta, porque eso le encanta hacer los inquisidores, les encanta destruir planetas y además creo que esto nos va a dar un favor, a ver, creo que hay un templo del Lopnisae, si, eso significa que me va a dar un favor de del culto mecánico, mecánicus, si logro triunfar y no hay de otra, tengo que triunfar en esta misión, no quiero que destruyan todo el planeta por mi culpa y es hora de llevar a nuestra nueva nave al combate, ver que tal a llevar la venganza del villalobos y vamos a llevar al cañón de il nuestra nave es de la armada imperial muy bien chicos, en el nombre del emperador vamos a purgar este sistema son ocho una vez enemigas, uy esos son muchos una vez insignia ok chicos, prepárense todos los motores adelante listos para el combate revisión de armas corvo de rey, está listo puño de corno dar lupo en su primera misión, está listo villalobos, está listo eel, está listo preparen los cañones nova preparen los cañones nova están acercándose disparen cañón nova disparo fallido colar lupo, prepara su cañón nova disparen tiro perfecto destruimos una de hecho ok preparen naves lancen esporlones de bombardeo todavía no se puede ordenes recibidos engines a máximo ok sal de ahí no choquen entre ustedes rayos un excelente disparo eso la destruyó preparen los cañones de bombardeo parense para combate denle con todo lo que tenemos todo lo que tenemos ¿le va a pegar todo? yo creo que sí ¿le va a pegar todo? yo creo que sí disparen cañón disparen perfecto la hicimos pedazos disparen cañón aléjate y repárate preparense para bordar prepárense para bordar ok ok regresa para Kato seguimos a BK si vemos bombardeo la bombardeo cañón son dos maravilloso salto en la segunda en marcha regresando Una nave enemiga está escapando Déjenla escapar No, lastimamos los motores Ah, rayos Muévete, muévete, muévete También escapó Vamos por esta Vamos a girar Disparando cañón nueva A ver si sigue viva Sigue viva después del cañonazo nueva Ok, todas para acá La nave necesita apoyo La nave necesita apoyo Emperadores Preparan el abordaje Disparo todo lo que tienes Bien, entonces Buen disparo Activando los cogitadores Todos en adelante Encuentrando las ordenes No nos estrellamos con Nuestra propia base Destruida Perfecto Flota Del caos ha sido destruida Buen trabajo señores Seis naves Muy bien Jun escapó Y tanto el corvo de rey Como el puño de Cordalupo Ha subido Denimel Cordalupo Fabricator Fabricator Cambrius Here Admiral The Adeptus Mechanicus Ose you Adept For the help You provided us I have Authorized A small group Of engine Seers To commune With the Machine spirit Of one Of your ships These Tech Priests Will optimize The vessel's Configuration Reducing the costs Of upgrades And repairs I'm grateful Fabricator I will welcome Your tech Priests As part of my crew Continue to defend The forges Of the Adeptus Mechanicus Admiral And you will be blessed By the Omnisiah I will do my best Fabricator My fleet And I will be vigilant For any threat To your forge Worlds Bien Detuvimos El exterminato Y ganamos Un favor Ahora hay que ganar Un favor De la inquisición Supongo que puedo hacer Esta información De recuperación De datos Que también Es de la inquisición Que me da un favor De la inquisición Si la hago Y después Intentar Recuperar Un mundo De Zeldar Que otro mundo Importante Si hay ¿Qué tipo de mundo Es este? Templo de Omnisiah Podría ser Esa misión Ahorita A ver Vamos a hacer Primero Esa Elysium Se llama El planeta Interesante Hay que robarles Información A los Orcos Ok Vamos a llevar La lanza De Kale Para esta misión A llevar Nuestra nave De los Astarts Y vamos a llevar De nuevo El puño Hay que recuperar La información Queremos Queremos a todos Super Mega Cerca Tienen que recuperar Los datos Los datos De mi Osea Ok Vamos Para ¿Qué? ¿Me lanzó Un ataque Desde allá ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Están listas Te crees? Te voy a dar Todo lo que puedo Darte Toma Esto Esto Hay que darle Escudos Porque Y tú Vas a venir Para acá Ok 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 Si Date vuelta Si me llevo Perfecto Acá Acá Terminators Los perdimos Rayos Helm Coordinates Añadidos Echan el casco Voy a perder Esta nave Daño grave Daño grave Daño grave Trañamos los datos Revolvemos Revolvemos los datos Revolvemos los datos Revolvemos los datos Atención Atención La navidad imperial Debería Información Segurada Dame esto Gracias Así Así Sí, admiral Resumiendo Funciones normales ¿Tienes ordenes? ¿Tienes ordenes? Me fui Perfecto Bien, bien, bien Ya casi llegamos al nivel 7 ¡Gracias! Sí Inquisición, contra los hereticos. Te aseguro, Inquisitor. Mi flota hará todo lo que es necesario para purgar la defensa de la caos del sector gothico. Ok, buena defensa. Y vamos a otorgarle los favores a nuestras naves. Corvo de Rhin tiene una nueva mejora. Veamos qué le puedo dar. Ya tiene las turbo-armas. Me cuesta 760 darle un favor a una de estas naves. 380. Ok, tenemos una. Como verán, cambió. Se le puso el logo de el Adeptus Mecánicos. Y tiene un lindo color rojo y verde. La poder de Inquisición se la voy a dar a otra nave, pero no tengo suficiente, creo. A ver. No, cuesta 190. Ok. Tengo espacio para una habilidad extra. Pero no tengo dinero para una habilidad extra. Y también tengo espacio para otra mejora. Pero no tengo dinero para otra mejora. Ni siquiera sé qué les daría. Supongo que torpedos. Ok. Bueno, de momento esto queda así, porque no puedo darles más. Porque no tengo dinero para ponerles más armas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.